Y tenemos más información actualizando, dándole continuidad a estos bloqueos que le indicábamos por parte de Salubristas a esta hora de la mañana en diferentes departamentos del país. Queremos indicarle que uno de los puntos es el zarco en Retaluleu y para ello nos comunicamos con nuestro compañero corresponsal Mario Tumín, quien tiene la información de este lugar. Adelante, Mario, buenos días, cuéntanos. Gracias, efectivamente, queremos informarles a toda la población, ya el kilómetro 179, cruce del zarco, esto en Santa Cruz, Muloar, Retaluleu, ya se encuentra bloqueado por los Salubristas, quienes ya han instalado piedras y llantas para impedir la circulación de los vehículos en este tramo carretero. Queremos comentarles de que según los saludistas ellos están exigiendo no concesionar la red vial del país, no a las reformas de la ley de servicio civil, sí a la reforma fiscal, pero sin privilegios. Exigen también al ministro de salud el abastecimiento de medicamentos para los hospitales nacionales, también exigen el cumplimiento del pacto colectivo firmado entre los trabajadores y el Ministerio de Salud Pública. solicitan la reforma a la ley electoral y de partidos políticos, exigen la renuncia de los 158 diputados por haber traicionado al pueblo de Guatemala. Según los manifestantes, queremos comentarles de que pues ellos indican de que se van a retirar a eso del mediodía, que pues quieren hacer ver su malestar y para que la población se entiende de lo que ellos están realizando esta manifestación en pro de la población. Según ellos, queremos comentarles de que a consecuencia de todo esto, las medidas de presión que se están tomando, ya se han formado largas filas de vehículos, esto pues debido a que el tráfico ha quedado paralizado en este sector, no se deja circular, no se deja circular, ni vehículos, ni automóviles, ni vientos, así como el transporte, el estado de mucho menos motocicletas. Esto es lo que se tiene en el cruce de largo kilómetro 169 en jurisdicción del municipio de Santa Cruz, Muloa, Reta, Luleo. Mario, también estamos observando que en cierta ocasión, pues en este bloqueo, según las imágenes que estamos viendo en pantalla, están utilizando o han utilizado algunos neumáticos. ¿Esta situación no se ha pasado de lo pacífico a lo problemático, Mario? Queremos comentarles de que por el momento toda esta manifestación es de forma pacífica. Sí hay malestar en los automovilistas, los cuales ya han quedado parados, pero por ende se encuentran elementos de la Policía Nacional Civil aquí en este sector para poder resguardar la integridad física de los manifestantes. Ellos indican de que no se van a quedar mucho tiempo, podrían ya estar retirándose de este sector a eso del mediodía y por ende se les está brindando la seguridad respectiva. Bueno, esperamos que continúe así la situación entonces, de forma pacífica, la seguridad que continúe para evitar también enfrentamientos que en dado caso se han podido conocer cuando realizan estos bloqueos por la inconformidad de los automovilistas. En fin, una situación bastante compleja. Agradecemos a Mario Tumín por darnos a conocer lo que está pasando en el Zarco. Estaremos pendientes de lo que pase en este departamento y por supuesto en los demás lugares en donde ya se han reportado bloqueos. Es momento de la pausa.